Hace un tiempo no duermo con vos, pienso como todo si desgastó Te siento un poco más rara, ya no te provoco nada Siento más grande la cama, ¿qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero exige todo menos amor Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Ya no quiero lastimarme y chocar dos veces el mismo paredón Quiero de ese veneno que me envenenó Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby dímelo, qué fue que pasó Entre nosotros dos, algo se rompió No me hables de amor, sin mi corazón Jamás importó Dije que no iba a lastimarte, lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensar que se larga a llover Me canse de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos más, pero no hacemos más No queremos más, pero no hacemos más Y eso molesta No se da cuenta que me diera cuando la llamo y no contesta Que el amor al odio, noche de insomnio buscando respuestas No llames esa jugada No me mientas en la cara No, no, no El que la hace hace la espalda Y el que ama ya tiene una deuda contigo Y eso yo lo sé Que ya que nada me he perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repites algo que ya sé Y cuenta bien a veces que fallé No fuiste tú, yo también te lloré Pero aprendí y después te solté Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No Baby, dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Sin mi corazón Jamás te importó No 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 No